La gente de youtube como ven esta nublado por hoy no pude subir mas de tres videos a la vez en cuanto tenga trabajo por hacer ya que la prepa me han mantenido bien ocupado con tareas si en caso de que no puedo subir videos esto puede ser para una emergencia en caso de que esto suceda ojo solo quería aclarar que esto es un aviso porque será bueno porque será lo que ya les mencioné recién aqui es DarkLvgProgameYoutube nos vemos hasta la proxima bye